A las puertas del cielo Mi Señor está Esperando la hora Y pronto regresar La trompeta sonará Y me llamará El tiempo cerca está El tiempo cerca está En la casa del Padre Mi morada preparado El flor es primavera Y perfume es lata Adiado Jesús vendrá Y me tomará En la ciudad celestial Para siempre vivirás Quiero que seas Señor Mi prioridad Que eres el primer lugar En mi vida Mi andar y caminar Quiero Jesús Que seas mi primer amor Mi temor Mi amor Mi alabanza Mi adoración Y sentirme Y sentirme Vivir Y respirar En tu casa Quiero estar Quiero estar En tu casa Quiero estar Ahora Ahora conozco Deseo Desperte Fuerte Por siempre Mi Señor Señor Oh 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 A las puertas del cielo mi Señor está Esperando la hora y pronto regresar La trompeza sonará y me llamará El tiempo cerca está, el tiempo cerca está En la casa del Padre, mi morada preparada De flores primavera y perfumes latanillado Jesús vendrá y me tomará En la ciudad celestial Para siempre vivirá Mi salvador, mi redentor A mi vida revelaste tu amor Has preparado con tu fe y adoración Hoy te alargo el corazón A mi conmigo y los dedos Mi salvador, mi redentor A mi vida revelaste tu amor Has preparado con tu fe y adoración Hoy te alabo con el corazón Cantico nuevo y voz de jubilón Hoy te alabo con tu fe y adoración Gracias por ver el video Gracias por ver el video